Este canal está patrocinado por Zacatruz. Uno, otro, otro, y van a haber dos. Vale, empiezo yo, ¿no? Venga, voy a escudar los agentes secretos. Robo una carta al azar, denle mal a otro jugador. Si robo una carta al revuelo, devuélvesla y en todo caso no reciben nada. ¡Balajas! ¡Ahí no se os pida! No me gusten los rebeldes. De hecho, en la película La carta de las Galaxias, yo iba con Darth Vader. Y la salida de repente se me devuelvo. Pues nada, vas tú. Bueno, yo voy a hacer un espionaje. Voy a mirar en secreto la mano de cartas de otro jugador y coge una de sus cartas de elección y hallá de la tu mano. ¡Pues la carta de M! La mano de M. Sí. Vale, perdón, estaba mirando. No puedo mirar yo tampoco, yo estoy mirando por otro lado mismo. Pues qué caray de los dineros cogerás, ¿eh? A mí, ¿qué me has dado? ¡Fua! ¡Fua! Muy bien. ¿Esto? ¿Esto? Ahora M. Es aquí. Paraba un voto a favor. Porque este todavía... ¿A qué le toca? A M. Bueno, pues... Bueno, bueno, bueno. Venga, van a votar a favor las estrellas de Hollywood. Las estrellas de Hollywood siempre deciden las votaciones, tío. Está claro. Yo voto en contra con los hippies. ¿Con los hippies? Vale, pues empiezo yo. Pues fraude la historia. Elige un jugador, los votos de ese jugador no cuentan esta ronda. Pues elijo a Sai. Vale. Va tú, a ver. A ver, no, a ver. Pues... Juego el palacio presidencial, pero en contra. Ahora a esta le puedo dar la vuelta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, que te da en cuenta que tus votos no cuentan esta ronda, pero vaya. Pero has dicho solo esta carta, ¿no? No, el injugador, los votos de ese jugador no cuentan esta ronda. Ah, vale, vale, vale. Bueno, no cuentan, pero votos en contra. Pero lo mismo habría siete en contra, vale. Vale, M. Que para vuestros uno a favor. De acuerdo, pues voy a jugar la entrega especial. Descarto cualquier número de cartas de mi mano. En este caso descarto una. Bueno, en la que se descarte se ve, ¿no? Sí. La catedral. Y robo nuevas hasta volver a tener seis. La intervención tuya que se gasta también. Por lo tanto, cojo tres más. ¿Cómo te descartan? Vale. Y va nuestro amigo Fer, que decide la votación. No, yo he decidido poco, me parece a mí. ¿Tenemos ahí dos votos a favor? Simplemente voy a minar las bases de poder de otra facción. Descarta el juego hasta el difícil de la elección. Y el palacio presidencial y el banco central, pues van a la porra. Ahí está. Hay una explosión. Con la explosión. Vale. Pues hay dos votos a favor y cero en contra gracias a... Porque... ¿Sabéis? Hizo una... Un fraude electoral, eso es. Y entonces... Sí, era fraude electoral. Y... Claro, no lo hizo ella. Lo hiciste tú contra ella. Sí, bueno, yo contra ella. Pero... Perdona, yo no he hecho nada. Fue ella la que hizo el fraude electoral. ¿Cómo que fui yo? Yo no fui. Bueno, entonces se aprueba los presupuestos. Bueno, las cartas que hay encima, debajo. Y luego las que he dado... Más dinero para Suiza. Jajaja. Nadie lo va a la pizza. Y las amarillas vuelven a la mano. Esta encima. Y ahora pues robáis... Si tenéis menos de seis. Eso es. Vale, yo tengo seis, no robo. ¿Vas tú? Sí, sí, vas tú. A ver, y tú la robas otra. Sí. Pues M no roba, ¿no? No, tengo siete. Y volvemos a ver, a ver, no, el presidente. Presidente, presidente, presidente. A ver, yo cojo otra al comienzo de turno, ¿no? Sí, una de estas, sí. Presidente. Sí, con tu parlamento. ¿Qué es lo que dicen los piratas? ¡Parlamento! Vamos, vamos a poner salido. Pero a este hombre te ha contado contento, toma. Toma a ti. Toma a ti y toma. Ah, ¿me vas a dar algo a mí y todo? Sí. Ya no estás obligado, ¿eh? A ver, te lo doy. Vaya el churro que me ha dado, vaya. Va a ser un mojón. Pero bueno, yo quiero te mantener contento a mis aliados. No te creas que voy a tu favor por haberme dado este billete tan sucio y corrupto. ¿Corrupto? ¿Quién ha dicho corrupto? Bueno, agente secreto. No me insulten. ¿Otra vez? A ver si he de robo algo. Venga, ahí está. ¡Bien! Rebo una carta de azar si le van a... Bueno, robo quizá. Por cierto, los banqueros he leído antes. Sí, es la que te ha llevado. Es la que te ha llevado. Es al azar. Descartar al azar. No una que quisiéramos. Pues sí, es verdad. Interesante los banqueros. Pues va caballero fer. Bueno, pues sí, los trabajadores portuarios apoyan los presupuestos. Ahí están. Los trabajadores portuarios, esos estibadores. Los intelectuales también. Ahora bien, según esto he mirado en secreto todas las asignaciones presupuestarias. Bueno, vamos a empezar con lo que le han puesto a Fer. Después puedes reasignar tus votos. Después de mirar lo que... Vamos a ver lo que le han puesto a Fer, de acuerdo. Lo que le han puesto a Saeed, de acuerdo. Y lo que se ha autopuesto el presidente, de acuerdo. Pues dejo los votos como están. Y pasar la vuelta. Los hippies. Otra vez ahí. ¿De en contra o qué? Queremos una casa. Queremos un coche. Vale, pues yo... Empiezo yo de nuevo. Pues a los sabor no. Y cojo a los hippies, me los traigo. Y votan a sabor. Los hippies están a favor de tus presupuestos. Pero claro que sí. Vas tú. A ver... Paz, amor y felicidad. Ningún efecto, ¿qué esperabas? Pues robo una carta. Robo una carta. En este caso... ¿Cómo te están haciendo la cama? Pues... Yo dejo robar. Yo también. Esto parece que está a lo menos... A reponer cartas. Vale, pues venga, primero no. Primero, votos a favor. Venga. Son... Todo a favor. Todo a favor. Son un montón de votos a favor. Así que bueno, las cartas maridas vuelven entonces. Y ahora, las que están sobre el intermediario, van de abajo. Y luego todos estos van... Esto va... Aquí. Vale. Ahora. Pues... Yo tengo seis, no robo. Yo tampoco. Esta la tiene a tu mano, por cierto. Yo seguro que no robo. Y yo robo dos. Uy, pues ya hay que ir barajando esto. Bueno, y ahora... ¿Cuántos son? Eso. De nuevo empieza el siguiente turno. Y ahora, empiezas tú robando por alguna de estas. Y... Cinco cartitas. Cinco. Bueno, que hay muchos turnos, creo yo. Vamos a asignar presupuestos. Que repartan bien el presupuesto. El del año pasado fue un tanto exiguo y... Y rata. Muy poquita cosa, ¿eh? A ver si... Uy, uno solo. ¡Uh! Uno solo. De hecho... Que poco, ¿no? ¿Cuánto? Pero ¿cuánto? Le has dado una carta, pero ¿cuánto es? Ahí te voy a dar dos. ¿Qué te lo dices? A ti una y a mí una. Sí, a mí un churro. Vale. Uno a un millón, dos millones, un millón y un millón. No sé quién te crea, pero bueno. Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Pues yo voy a jugar a los banqueros. Descarto una carta de mi mano del azar y luego muevo una carta de mi mano que esté sobre mi tenero y bajo... Bueno, cógeme una. Pues esta se descarta. ¿Los asesinos? Bueno, pues... Y esta va de abajo. ¿A quién le toca? A ti. Y por supuesto, los banqueros votan, a favor. Y los campesinos también. Sí, bueno. Pues de nuevo está el importante voto intelectual, así que voy a mirar las asignaciones. Y el presidente, vaya. Bueno, pues yo en mi línea... Un momento. De acuerdo, si no, no, sigue, sigue. ¿Va a cambiar la voto? No lo cambio, no cambio nada. En mi línea, venga, votan los maniquís también, podemos votar, porque somos libres. Interesante. Así que votantes inanimados se llama la carta. Vale. Pues llámame a los hippies, voten a favor. ¿Qué hagas tú? Y ahora voy yo. Voy a jugar los okupas. Dice, descarta esta... Descarta esta carta. No, entonces no. No quiero descartarla. No quiere jugar los okupas. Estudiantes, dos más. Uy, dan siete en contra. Los maniquís y los estudiantes. Hombre, ahora mismo seguimos ganando, pero... No voy a... Tú. De acuerdo, pues cuenta con el voto de los hackers. ¿Y qué hacen los hackers? Ahora bien, intercambia una carta de dinero que esté sobre tu intermediario, por una carta de dinero que esté sobre el intermediario de otro jugador. Ya miré. Uf, pues a mí me dio un millón y a él un millón. Bueno, supongo que esto puedo mirarlo. Sí, la tuya sí. La de la otra novia. Lo sé, lo sé. Está complicadillo, pero vamos a dejar... No lo voy a usar, ¿no? No lo voy a usar. Bueno, los hackers no usan su poder. Y hackean una banana. Me parece muy bien. Y dando un botillo, eh. ¿Me toca a mí? Ahora que los hippies ponen banana power. A ver. Ah, sí. En vez de flower power, banana power. Bueno, venga. Venga, voy a sacar los periodistas. ¿Qué haces, pero? Que apoyan. Y además digo, descarta dos cartas de tu mano. Sí, descarta dos cartas de tu mano. Y coge cualquier cartas de influencia desplegado sobre la mesa y añádala a tu mano. Qué mal que le sista, tío. Que mira que está, mirad lo de antes, para los votos y eso. Pero estabas en la última ronda, si no la penúltima, no? Yo creo que... Venga. A tu mano, a tu mano. A mi mano y esto va aquí. Acaba de quitar un voto. Ah, bueno, bueno. Bueno, ha puesto uno. Eran cuatro, cuatro, ocho y dos, diez. Diez contra siete. ¡Victoria! Bueno, la de encima la ponéis debajo. Bueno, esa parte yo que ya lo podía... Ah, no. Y era esta la ponéis encima. Ahora amarilla, vuelven a la mano. Y tiro porque me toca. Y eso es de tres cartas. Vale. Y ahora, venga, yo tengo cuatro cartas solo, así que robo dos. Yo no robo, que tengo ocho. ¿M? No robo tampoco. M tiene tres trilladas de cartas. Yo tengo seis cartas, así que tampoco robo. Vale, pues venga. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y último turno, señores. Pues queda un tres. ¡Ultimo turno! Pero aparte... Atención. ¿Seguirá siendo otra del presidente? ¿Saldrán los rebeldes? Esto... ¿En la presidencia nada más que nada más Jota todo el rato? Pues sí. Pues sí. Ya veis que Jota es muy influyente. Pues mira, te doy esto para ti. Esto para ti. Morirá en la cama. Morirá en la cama del dictador de turno. Y empiezo yo. Y a mí no me has dado nada, ¿no? No te doy nada, no. No me extraña, vaya. Ah, ¿qué me has dado a mí? Pues es el último turno, así que... Bueno, los hippies votan a favor. De todos modos, no habéis un legado antes, no lo vais a hacer ahora. Yo es que tengo un tenta, me he liado. He dado dos millones a Fer, dos millones a M, cero a seis y uno a mí. No, hay dos a mí, pero... Venga, yo voy a usar un ladro. Y me llevo la carta que tenga Jesús aquí. No, no te la llevas. Porque tiene... Porque tengo un guardaespaldas. Juega esta carta en cualquier momento. Mientras que hagas esta carta en tu zona de juego, bueno, tú es el ladrón, un asesino. Ah. El guardaespaldas, el guardaespaldas. Bien, pues hay hackers. Y en este caso, además de dar un botillo, que es importante, también intercambian una carta de intermediario. Vamos a cambiar una mía por una de Fer. Es un simple trámite monetario. No te tienes que preocupar. A ver si ya lo salió. Venga, los estudiantes se rebelan. Los estudiantes se rebelan. Vale. Manifazen las calles ahí, la gente... No, estos presupuestos no. Pues hay inmigrantes alemanes a favor del presupuesto. Venga, pues... Partido Sensacional de Obreros y Estudiantes, que va con los estudiantes. Cuatro. En este caso, vamos a ver el apoyo de los lobistas. Oye, que realmente no votan nada, pero... ¿Y qué hacen? Bueno, roba una carta política, elige, juégala inmediatamente, roba una carta más. Así que, por tanto... Me está dando para hacer un chiste malo. Roba una más. Los lobistas son los que oyen a la luna, ¿no? Un poco más. Te ramos en tu vida, ¿verdad? Sin embargo, venga, los cristianos se van a rebelar contra los presupuestos. Para que haya un poquito de emoción. Tres y... Cuatro. Y cuatro son siete. Y yo estoy viendo siete, más... ¡Uno! ¡Más uno, ocho! ¡Oh, Dios mío! Se han aprobado los presupuestos. Pues esto va debajo. Esto va encima. Y las amarillas en la mano. Es finito, ¿no? Y ahora, bueno, acabaría el turno. Da igual, robaríamos cartas, pero va a da igual porque hay tres cartas. En el momento que hay que robar cinco, ya no hay cinco, pues se acaba. Entonces lo que se hace es que se cuenta de dinero, tanto que haya sobre el intermediario este. Pero debajo, y el que tengamos dinero gana. Ahora vamos a montar nuestro dinero. ¡Once! ¡Once, once, once, once! ¡Ece siete! ¡Catorce! ¡Ece siete millones! Pero ganan aquí... ¡Espera! Vamos a hacer un corte porque Jota está contando dinero. ¡Veintinueve millones! ¿Cuánto? ¿Veintinueve ya? ¡Ece siete! ¡Ece siete! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Once! ¡Once! ¡Y el presidente, por supuesto, ha robado más pasta que lo demás! Bueno, pues gracias a los apoyos de mis incondicionales aliados. Que estuvieron a punto de robar otra vena de cuatro millones en CIO. ¡Ese día, pero hubiera ganado igual! Y bueno, pues esta ha sido la partida. ¡Junta, el juego de cartas! Este es Junta, el juego de cartas. Ya veis, un juego muy sencillo. Que mantiene el espíritu del juego Junta de Talvero, pero mucho más rápido y mucho más sencillo de aprender a jugar. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!